qué tal amigos bienvenidos a la cocina del juego les habla del gamer chef y esto es saint cotar pues sólo sé que es un juego qué fue eso aquí de terror pero es como isométrico es como de aventura gráfica aquí más o menos me alcanzo a ver a ver pinche jator se ve interesante esto ahorita ahí está creo que le puedo cambiar a una opción por aquí si a color se ve mucho mejor bien vamos adentro de la casa se ve bonito el lugar se ve bonito el juego con doble clic corro muy bien ok esto es con puro ratón vamos a ver los cuadros órale bueno la verdad es que no espero no tener que ver todos los cuadros tal vez es una vacinica gracias luca estoy buscando por el doctor hathur estoy buscando por el doctor hathur tengo una apuntura con él no, no lo tienes perdóname ¿cómo sabías eso? el warden no necesita visitas aquí solo en el asilo y me confío que tú estás bien aware que no quieres ser un paciente de mí ¿qué? las habitaciones de la habitación están arriba, ¿cierto? ¿cierto? solo los habitaciones que se han elegido están permitidos ver las habitaciones ah, o sea, tengo que ser elegido ¿cierto? dijiste que tengo que ser elegido para ir arriba ¿cierto? no sé cómo puedes ser elegido pero ¿quién está elegido? ¿y por qué? señor Ward no está aquí al momento y no sé cuándo se volverá disculpa, señor mira qué cabrón ¿puedes decirme dónde está la habitación de la doctora? no sé dónde está ¿qué crees? ¿qué crees? eres la recepcionista de aquí nunca viven a la habitación de la doctora Godin nunca viven a la habitación del Señor Godin de la habitación de la doctora Godin tengo que hablar con el señor Hathur no señor Godin sé, pero como dije nunca viven a su habitación Dr. Hathur resuelve en la habitación de la habitación de la habitación de la habitación de la habitación ¿cómo es posible que no sabías cada y cada habitación de la habitación del edad? ¿crees que ya empezaste aquí? no, señor estoy trabajando aquí por parte de un tiempo No estoy seguro, pero no me permito ver Goulding's room, y no sé dónde está ubicado. ¿Cómo puedo encontrar a Aturvan? No sé. ¿Es él incluso en la Lodz? Sí, él es. Probablemente deberías preguntar a Mr. Wilde sobre todo lo que necesitas o qué. No solo la recepción está aquí. ¿Dónde está Mr. Wilde? No está aquí. Sé, puedo verlo. ¿Dónde lo puedo encontrar? No puedo. Él te encontró. ¿Tienes un cabrón? No, no tenemos. ¿Entonces por qué tienes una bola ahí? Que pertenece al rey en blanco. ¿Quieres decirme quién es eso? No, señor. No puedo decir quién es él. Mr. Wilde es el único que quiere. Este rey en blanco. Cato o cabello, lo que sea. Puede ser la clave para encontrar a Mr. Wilde. Y si pudiera llegar a él, tendría que tener acceso a la habitación de Aturvan. ¿Cómo? ¿Por qué? Luca, si me interesa. Sí, señor. Gracias. No veo por qué el... El rey de amarillo me va a ayudar, ¿eh? No sé en qué momento llegaste a esa conjetura, hijo. Mira, es Leonardo DiCaprio. Ok. ¿Me puedo salir de aquí? Ah, aquí. Gracias. Oh, cabrón. A ver, Luca, explícame. Bueno, vamos a esculcar las escaleras. No me detengas, Luca. Ay, cabrón. Todo está de la verga aquí, a ver. Ok. A ver. Bien. En este canal hemos jugado suficientes juegos de terror como para tener una opinión bien construida. acerca de qué es raro, qué es normal, qué es fuera de lo común. Y no solo eso, sino que yo también, antes de iniciar el canal, he jugado muchos juegos de terror. Sin embargo, creo que jamás, jamás me he encontrado con un cuarto con bustos de yeso colgados en cadenas. ¿Qué pedo? Y nací en el hotel. No es solo el hecho de que hay un cuarto con bustos de piedra, de yeso colgados de cadenas, sino el desarrollador. ¿En qué momento se le ocurrió esto? Zimmerman. 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 Es de otro juego, ¿no? Está chido tu apodo. Siento que Zazu va a ser el malo. O me va a salir o algo. Blake Kubilius. Mira, este es Stalin. Michael Schminder. Bueno, tal vez no. Jensen Kirk. Ivan Goldin. ¿Goldin? Ivan Goldin. Oh, este es el señor Goldin. Oh, estos son los antecesores. A ver, pues. Muy bien, no tengo acceso al mapa. Y mi misión actual es determinar si Hatur está involucrado en la desaparición de Victoria. Mi esposa Victoria. Bueno. Pues para acá ya no hay nada. Pues vámonos de aquí. Bueno, no puedo subir. Yo creo que vamos a tener que ir al laberinto, hijo. A ver si le podemos dar la vuelta al edificio. Por aquí, ¿no? Oh, mira. Para acá también se puede. Ok, a ver. Vamos a intentarle aquí. Hay un hoyo en la pared, unas escaleras, una cuerda. Bien. ¿Qué es ese? Antun. A ver, Antun. Es mujer. Yo creo que es mujer, ¿no? Ah, es un niño. Hola, niño. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es tu nombre? Antun. Atun se llama. El niño de las latas de atún. ¿Qué estás haciendo aquí? Pescando. 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 Es peligroso estar aquí en la noche. Especialmente para un niño. ¿Por qué? ¿No escuchaste lo que sucedió con tu maestro? ¿Y qué de esas cosas de la luna? ¿Tienes cosas de la luna? ¿Tienes que los monstruos? Yo los veo una vez aquí en la luna. ¿Qué parecen? ¿Qué son ellos? El rey. Su cuerpo es el rey. Excepto por la cara. El rey amarillo. El rey amarillo. No. No lo sé. El doctor me dijo salir. No me miré. Él siempre es bueno para mí. Siempre me da comida. Dice que tengo que ganar peso. Ah. Está engordando. ¿Cómo va tu pesca? Malo. ¿No necesitarías una pesca? ¿Una neta? ¿O cualquier cosa que te ayudara con eso? No estoy tratando de encontrarlos. Solo llamarlos. Quiero verlos. Quiero verlos. El rey me parece que no hay vida. ¿Tienes seguro que este es el lugar correcto para pescar? Sé que es. La madre Evelina me dijo. Entonces, tu madre me dijo que te llegara a este muy piso. En la noche. Están tratando de encontrar algunos pesca. Debería ser un padre exemplar. Ella es buena para mí. Ella me encanta. Mira. Ella hizo esta pesca con bellas solo para mí. Otros no tienen una pesca como esta. ¿Otros? ¿Quién son? Mis hermanos. ¿Por qué te daría una pesca con bellas? Para que no se pierda. Puedo llamar a la ayuda cuando los otros son malos para mí. Evelina siempre viene. ¿Quién verga es Evelina? ¿Por qué te dejas a tus hermanos ser malos? Lleguen por ti mismo. No quiero ser malos para los extranjeros. La madre Evelina dice que es impolito. Tus abuelos no pueden ser malos para ti. Vivian en la misma casa. Comen la misma comida. Tal vez dormen en la misma habitación. Vivimos juntos, pero aún son extranjeros. Vea. Creo que saben dónde están sus padres. No. ¿Tienes bien? No. Quiero encontrar a mis padres. ¿Entonces Evelina no es tu madre? Ella me dijo que mi madre y mi padre están viviendo aquí ahora. En algún lugar dentro del Lake Harley. Estoy tratando de llamarlos. Quiero verlos. Están muertos. ¿Ves en una orfanía, tal vez? Yo vivo en una gran casa. Abajo de nuestra ropa es una torre gigante con bellas gigantes. Y tenemos un gran jardín. Con una gran pared y grandes árboles que prevenen a los demonios y espíritus malos para visitarnos. Cuando van a dejar sus bedos en la tierra. ¿Sabes? Cuando yo era tu edad, vivía en una casa como tu. ¿Evelina también era tu madre? ¿Eveleina era tu madre? ¿Eveleina era tu madre también? ¿Eveleina era tu madre? ¿Eveleina era tu madre también? ¿Eveleina era tu madre? ¿Eveleina siempre me protegía de mis hermanos y hermanas? ¿Tienes también una tienda como mi? ¿Con bellas? No. Pero hubiera gustado tenerla. Jajajajajaja. Jajajajaja. ¿Tienes hola transportador? ¿Por qué? Necesito comida para un petro. Estaba en escala. Y necesito que lo liberara. ¿Quieres ver al rey en Yellow? ¿Cómo lo sabías? ¡Es hermoso! Ese es por eso. ¡Todos desean ver al rey en Yellow! ¿Qué haces, niño? ¡Ese debe ser doloroso! ¿Qué verga se hizo? ¡Ay, cabrón! Se arrancó un pedazo de piel. ¡Pinche niño raro! Ahí te ves. ¡No mames! Ahora tengo un pedazo de piel. ¿Piel de niño? ¿Tengo el palo para caminar de Hathur? ¿Por qué tengo algo de Hathur? ¿Cómo puedo ver esta? Ok. ¿El warden? Bueno, vamos de nuevo para arriba. Hasta ahorita me gusta mucho el juego. Es un buen juego. De principios de los 2000. Eso parece, ¿no? Tiene mucha inspiración de esos juegos. Me gusta demasiado. Está muy bien hecho. Tiene el bosque. Vato, eventualmente vas a tener que ir. Bueno. Vamos a poner pedazo de piel en la vacinica. Del rey de amarillo. ¿Y que el Luca no me ve ni nada? No mames que es un pinches gato. Ah, ya, verga. Ah, ya, verga. Oh, la verga. ¿Cuáles circunstancias? ¿Cuáles circunstancias? Es un rato, cuando el oscuro se acerce. En un rato, como esta, con una lluvia lluvia. Es un rato, aún es el malo. El malo en la vacinica. Dr. Hathur se acercó a las circunstancias de la vacinación. Pero el rey lo aceptó. Ah, ok. ¿Y qué ahora? ¿Cómo es el rey de Nielo? Yo soy solo de la vacinación. Ah, tengo que hablar con un cabello. ¿Es este hombre uno de los pacientes de la vacinación de la vacinación? Vato, ¿acabas de ver un niño que se arrancó un pedazo de piel de la panza y te preocupa más esto? Por la puerta de ladrillos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? No puedo ver. Oh, mira. Ok. Gracias, loca. Oh, mira. Sí, ya sé que es aquí. Bueno. Pues, al mal tiempo. Se lo lleva a la corriente. Pues, sí, güey. Ya revisamos todo el pedo. No hay nada más. No hay nada más. ¡Heads up! Ok. Oficialmente estamos en Silent Hill. Esto es el infierno. ¡Qué bonito dibujo! ¡Qué chica tan guapa! ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! Oh! Espérame, deja ver este retrato Y ahorita voy por allá Es Atún Bueno, pues vamos para allá ¿También mi hijo? ¡Ay, cabrón! No sé qué está pasando Ok, creo que empezó el terror Oh, mira, ahora soy otro ser humano Bien Oh, excelente Una cruz Está acá ¿Qué es esto? ¡Ay, cabrón! Este güey tiene muchas visiones Tengo que ir a hablar con Nicolai Tengo que encontrar a Jacob Tengo que ir a investigar el castillo Victoria empujó al hombre de la máscara amarilla Del techo del castillo Victoria era la esposa del otro güey Cuyo nombre ya no recuerdo Habla con Victoria Y hay que hablar Con Sveti Kotar Y el juego se llama Saint Kotar Ah, muy bien Ah, ya tengo juego Digo, jaja Ya tengo mapa Un momento ¿Y dónde estoy yo? Golden Este es el hotel O lo que sea En el que me perdí ahorita Con el otro personaje Aquí es donde El niño Antun Está comiendo atún Bueno, pues Vamos a ver qué pedo Aquí está Victoria La esposa del otro vato No No puedo abrir la puerta Ahí está, sí Qué bien dibujada está la casa Ah, güey It's locked Ok Entonces necesito que una llave Tengo otra forma de acceder Al interior La ventana La pared La ventana La pared ¿No? Bueno, vámonos Vamos para acá Un momento Entonces creo que estoy Creo que Esta es esa casa Debo estar por aquí cerca De hecho sí Mira la forma Esta es esa casa Tengo que ir Estoy en Gagolta Y tengo que ir Para acá Hay que hacer ejercicio Hijo Ay, cabrón Un momento Aquí Otra vez No puedo Aquí está Desde acá Vine hasta acá Bueno, pues Si tú lo dices A ver, amigo Vamos a Entrar al hotel A ver si encontramos Al otro valedor Muy bien Esto está muy raro Ah, cabrón Ahí va a estar Luka Ah, no mames ¿Eso era todo el demo? Bueno, pues Espero que Le trabajen mucho Le trabajen mucho Espero Supuestamente Va a salir La versión Completa El 28 de octubre Ya falta Ya falta Prácticamente Tres semanas A partir de hoy De hecho Para salir a la venta Espero que Lo terminen Totalmente Porque la verdad Es que ahorita No me dio tiempo De nada Se siente Mucho de suspenso Más que de terror Pero pues Vamos viendo Cómo progresa el juego Espero Espero que Lo hagan crecer Bastante Su concepto Es Muy interesante Les agradezco mucho Amigos Espero que les haya gustado El video Si les gustó Lo que vieron Denle like Suscríbanse al canal Compartan el video Déjenme su comentario Y denle click A la campanita Y por lo pronto Nos vemos En la próxima Si te gustó Lo que viste Y quieres ver Cómo crece Nuestra comunidad Dale me gusta Y suscríbete Al canal Esto fue La cocina del juego Con Der Gamer Chef